¡Gol! 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 Combater a 5 rounds de 3x1, modalidad K1, título mundial WKL. ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viu? ¡Viu? ¡Ajoelhada está armando agora! ¡Dé lo que dé! ¡Dé lo que dé! ¡Dé lo sucio! ¡Dé lo sucio! ¡Dé lo sucio! ¡Dé lo sucio! ¡Dé lo sucio!! ¡Ale Неier! ¡Ale buro sucio! ¡Estoy! ¡Y yo me Steven! ¡Y yo! ¡El hígado! ¡Hanol efectivo, Nacho! ¡Eso, el hígado! ¡El hígado! ¡El hígado, Nacho! ¡El hígado, Nacho! ¡El hígado, Nacho! ¡Ya te has sentido ahí! ¡El hígado! ¡El hígado! ¡Eso! ¡Es el hígado, Nacho! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!